Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lidia, tosesora de imagen personal. El ratito de hoy me gustaría dedicarlo a dar unos tips básicos y sencillos sobre la preparación de un shooting fotográfico de moda, ya que en alguna ocasión he subido shorts enseñando localizaciones y más cositas estando en uno de ellos. Es una pestaña más que forma parte de mi trabajo y me gustaría contaros y explicaros un poquito más sobre ello. ¿Os quedáis conmigo? Vamos a entrar en materia. Un shooting de moda es una sesión de fotografía y vídeo realizada bien en un estudio, en una localización, por ejemplo, si alquilas algún espacio como una casa o un recinto privado, o también puede ser en el exterior. En este caso, con los permisos necesarios en función a la magnitud del shooting y lo que paralices la calle o el lugar en el que vayas a ubicarte. Las imágenes capturadas se utilizan para dar a conocer nuevas colecciones y se puede ver en sitios web, redes sociales e incluso vallas publicitarias o otro tipo de materiales impresos. El objetivo de este material es mostrar todos los detalles de los tejidos, estampados, cortes y acabados de las piezas que estás fotografiando. Además, también ayuda a transmitir al público el concepto de la colección creada. Por esta razón, tu fotografía de moda debe estar en sintonía con los objetivos y mensajes que quieres transmitir con la colección, mediante el uso de la creatividad. Hay algunas cosas que deben verse antes, durante y después del shooting de moda. Por eso es necesario hacer reuniones entre los equipos para alinear todo lo que sea necesario. Tras esta definición, se crea un mood board con múltiples referencias visuales que sirven de base para preparar la ambientación y el styling de la sesión, entre otros elementos. Ahora pasaré a mencionar tips clave para organizar de la manera más sencilla y práctica tu sesión fotográfica de moda. La número uno es la preproducción, que es el momento en el que se organizan todos los detalles para el día de rodaje y es el momento en que se tiene que planificar el cronograma de disparos que vas a realizar y con qué orden y ubicación se va a gestionar. Dos, el mood board de styling, que aquí preparamos todas las indicaciones inspiracionales de manera visual para aplicar en nuestra campaña. Estas referencias pueden ser de colores, telas, estampados, montaje de looks, de poses de modelos, el cabello, maquillaje o palabras que transmitan el concepto de la colección. Puedes llevar tu mood board de styling impreso de manera física para dejarlo expuesto al equipo el día del shooting y se puede hacer mediante aplicaciones como Canva y Pinterest. Hará unas dos semanas que colqué un vídeo explicativo en YouTube de cómo hacer un mood board de estilo para imagen personal. Bueno, añadiré en la descripción el link por si queréis repasarlo. Como número tres, entra la contratación de los profesionales que tienen que estar alineada con las necesidades de la marca y tienen que saber captar bien la esencia de la misma para transmitir los valores. Número cuatro, hay que buscar una ubicación ideal para el shooting, ya que el entorno en el que se capturarán las imágenes tiene que influir positivamente en la perspectiva del lanzamiento. Por lo tanto, es importante que se sea consciente de organizarlo en función a la temporada en la que se lanzará. Debe considerarse todos los detalles de las prendas. Como consejo personal, optaría por ambientes que tengan un estilo neutral, para que el foco esté más bien en la colección. Número cinco, hay que definir modelos, maquillaje y cabello de la misma. Las y los modelos deben transmitir la personalidad que tu marca quiere para la colección. Por esta razón, es importante hacer una selección muy cuidadosa con las personas adecuadas para poder captar clientes. Además, el maquillaje y el peinado cuentan muchísimo a la hora de la fotografía. Es súper necesario definir de antemano cómo aparecerán en las fotos los modelos o las modelos y esto ayuda a crear una conexión entre la colección y el público al que nos vamos a dirigir, que va desde la ropa hasta el comportamiento. Número seis, preparar combinaciones de los outfits. Los looks deben estar todos organizados anteriormente, en el mood board de styling para ese gran día. Sin olvidar que la ropa tiene que estar súper planchada y los complementos añadidos junto a las prendas que conforman el outfit. Si la ropa no es del tamaño de los modelos que lo van a usar, es importante tener pinzas para poder ajustarla al cuerpo porque así el resultado previo, antes de los retojes, será mejor y los ajustes finales de las imajas no serán en gran magnitud. Con todos estos detalles, el shooting tiene que salir rodadísimo. Y claro, cuando el shooting de moda ya ha terminado, ¿entonces qué? ¿Necesitas hacer algo más? Pues claro que sí. Llega la postproducción y todavía hay mucho trabajo que hacer. En esta fase final, las fotos pasarán por el proceso de edición, que es algo en lo que se debe prestar muchísima atención, ya que las fotos no pueden cambiar el color, la forma ni ningún otro detalle de las prendas o accesorios que estés mostrando para la presentación de la nueva colección. Con estas pinceladas ya podéis empezar a construir algunos cimientos de la creación de un shooting. Y para cualquier duda o aportación que tengáis, estaré encantada de leeros en comentarios. Por supuesto, este es un tema muy amplio y delicado, a la vez que personal, porque pues según los objetivos de la marca y la colección, se gestionan los puntos de una manera o de otra, y depende de la empresa. Pero en este vídeo he querido hacer un pequeño resumen, ya que es una parte de mi trabajo y quería introducirla en esta pequeña comunidad, que cada día va creciendo un poco más. Espero que os haya gustado. Como siempre, os digo, no olvidéis compartir el vídeo con aquellas personas que creáis que pueda serles de utilidad e interés todos los temas que van surgiendo por aquí. Y si aún no seguís el canal y os gustaría formar parte de esta comunidad, corred a darle a la campanita para no perderos ninguna novedad y poder vernos en el siguiente vídeo.